...en el cementerio Pero se lo ha atropellado Yo la he atropellado ¿Eh? ¿No me jodas? ¿No? ¿No me lo atropellas? ¡Ja, ja, ja! ¡All hail the big Tildo! Muy buenas a todos familias Soy PutuPau Y como veis estamos aquí en H1Z1 Battle Royale Y bueno, que deciros Por fin, por primera vez He conseguido ganar un puto Battle Royale La verdad que había quedado varias veces en buena posición Había quedado el cuarto Aquí este día volvía a quedar el cuarto O sea, estaba ya acercándome a lo que era inevitable Que PutuPau llegara a ser el puto amo de un Battle Royale Y en esta partida, además de ganar el Battle Royale Os voy a poner unos momentos bastante risas Os voy a poner aquí, por ejemplo Antes de la partida, ya sabéis Que siempre hay gente haciendo gilipollas Como veis, estamos aquí rezando a un... ¡Pene de piedra! Y además de hacer también un poco gilipollas Con los coches Haciendo vueltas y piruetas Pues aparte de eso También os pondré los momentos más épicos que tuve En estos últimos Battle Royales que tengo grabados Loool, loool Dance for me Dance, please Too fast, too furious Loool, loool Me ha chutao Me ha chutao Un coche te va a dar Uy, hostia Pues al set Me he puesto bien No me lo creo Y el otro se ha quedado jodido Buah, me ha pasado buenísima Abajo Ya verás, ya verás esto que guapo Vente, vente Ahora salir de aquí es lo suyo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espera, estoy boca abajo Ahora aquí, ¿cómo salimos? Mira, mira, ya verás Tengo que ir aquí diciendo Enjo de puesta Enjo de puesta Vale, ya ha salido Bueno familia Después de trolear un poquito Llega el momento de poner De una a otra De peor a las mejores partidas Que he tenido en Battle Royale La verdad es que En las que os voy a poner Que creo que son tres Quedé bastante bien en las tres Así que voy a poner La que quede peor la primera Y la que quede mejor la última Espero que os guste Nos vemos De perrilla Escucho pasos Es esto el que viene corriendo detrás ¿No? Subieron Subieron hacia arriba A la derecha Cuidado porque nos aparecen por aquí Por la cresta esta Y nos dan el susto Si no Por eso te digo Que mejor tampearlo O sea puta Aunque vayas agachado Haces un ruido increíble Lo malo Es que ahora Si nos suben por atrás Estamos jodidos Esos tíos no me han visto Porque estaba un poquito Hacia la derecha Si no Yo miro hacia atrás Tampea tu Ok Estos pueden causar problemas Son dos tíos también Que van juntos Mientras se pueda Que se maten entre ellos ¿Sabes? Triste pero es así como se gana Porque si vas tú a matar Además del riesgo de que te maten ¿Sabes? El riesgo de que Cuando queda poca gente Te estás exponiendo O te oyen Quizá hay alguno campeando ¿Sabes? Que espera que os matéis Para matarte el atis Si ya sabes donde está Todo el jaleo Y si No hay gente seguro En ese bosque fijo Pero es que en el centro también Si si no En cualquier parte de esos bosques Hay gente Los dos tíos esos Que hemos visto No han muerto ¿Dónde estás? Viene eh Viene el gas Es posible que sigamos También G5 Tío Nos pelle el gas Lo tengo el gas eh Lo tengo el gas eh Yo también Vamos al este a saco Ya no debe quedar mucho de gas No jodas Vale vale salimos salimos Podríamos salir en breve Lool La montaña Que eso no Ah vale tío que tos Un coche Hay un coche ahí arriba Disparo o no no? No 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 Me están disparando creo Hay gente Si si esta parte es mortal eh De todas formas el gas llega hasta aquí Joder, voy a 60 de vida tío, voy a tener que meterme venda, bueno me voy a meter el kit directamente. Ahora tenemos que ir más al este tío, al este asalto. ¿Qué va? Hay que subir ahí arriba tú. ¿O no? No, 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 no se ve, tenemos que ir al este. Eh, hay un tío ahí asomado. ¿No es por aquí? Aquí yo no veo gas, sí, sí, es aquí. Aquí no hay gas tú, aquí arriba creo. Vale, vamos a curarnos, estoy a 33 tío de vida. Escucho el coche. Ha parado eh. ¿Qué coño está? Al este, sudando, sudando que vamos a morir. Moro, moro, moro. Palmo. Yo también me tengo que tomar un mediquill. Palmo, tú. Ah no, 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 me está curando porque tengo todavía el de antes. Vamos al este asalto, al este asalto. Cuidado al puto este. Tío, pero que es esto donde está. No sé, no sé el spawn que ha hecho esto aquí de gas tú, pero muy raro eh. Disparos. Creo que me dispararon a mí. Vale, ya ha salido, ya ha salido el gas, ya ha salido el gas. Uff, yo no llego tío. Sí, sí, sí que llegas, sí que llegas. Ya estamos. Voy a nueve de vida tío. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? A tu izquierda, al este. No te veo, Palme. Loool. Ese spawn de gas también me lo hizo a mí una vez tío, y no fui capaz de encontrar la zona buena tío. Si lo malo es que me nace dentro del gas, no ves una zona más clara hacia donde ir. Es todo igual. Como mierda. ¡Eh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Han caído las bombas en mi puta cara! Y no me han matado de milagre. Botana. Ni de. Epitos de coña, en la animación… Cueros de puta. Ha quedado el siete. Te has dejado aquí armas y cosas ¿Estás en la blanca? Sí, saliendo a la izquierda Saliendo por delante ¡Eh, eres tú! ¡Va a entrar un tío! ¡Va a entrar un tío! ¡Oh! Me han matado Me cago en la puta Voy a intentar vengarte Cuidado que hay un tío Está fuera, está fuera Y la chica está en el baño Está en el baño Está muerta la chica ¿La he matado entonces? No, hay un tío muerto aquí Sí, bueno Pero era una chica la que jugaba Cuidado que hay un tío fuera Hay un tío fuera ¿Por dónde se entra tú? A la parte de la derecha A ver, dos Salgo corriendo Me voy a la Casa Blanca A la Casa Blanca, ¿eh? ¿Voy a ese coche? ¡Lol! Sí, sí ¿Eres tú? Sí, sí, claro Oh, oh, oh Alguien dispara Pues cuidado, cuidado Hostia, hay un tío corriendo por abajo Mierda Vamos a lotear cosas Mira, una escopeta así De bote pronto Coge, tú, coge, tú, coge Y si tienes que correr ya sal Una pistola Otra pistola Tiene una R15 La iglesia aquí en el altar Peor a alguien, peor a alguien Peor a alguien Peor a alguien Peor a alguien Mira rápido si hay algo Y nos vamos a dar un rulo Voy, voy, voy Coge la pipa Chila La iglesia, ¿dónde está? La iglesia, ¿dónde está? No, pero Al sur de Pleasant Valley Espérate, voy a esta casa de aquí Hombre, no Mira Vamos, pensaba que era una R Voy a cogerte al menos una mochila Mira, una R, una R Joder, armor, camiseta Hostia, pues en la iglesia hay un montón de cosas, ¿eh? Yo os recomiendo que si caigáis por ahí cerca, vayáis a la iglesia Yo estoy aquí, la iglesia, ¿dónde estaba? Al sur de Pleasant Valley Otra R, otra R, Ross, ven Otra R No puedo llevarla, no puedo llevarla Otra R ¡Sluh! ¿Eres tú? No, 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 ¿qué va? Un tío, un tío viene de aquí, ¿eh? Ven a la casa de al lado Hay dos, hay dos, hay dos Se están matando Una muerta Ven a la casa de al lado La que yo estaba, la de al lado Aquí, estoy tras tuyo No, nada, da igual, da igual Luego, ¿cómo puedo? No puedo llevar tu AR Bueno, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo Miento La tengo, la tengo Vale Por aquí abajo hay tiros ya Necesitas una mochila, tío De igual, de igual, sube He cogido, he cogido una mochila, de puta madre Vamos ¿Pues por medio o qué? ¿Pues por medio? No, 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 ¿qué coño? Sube, sube, sube El coche al 100% hasta el final Es como mandar ¡Uff! ¡Uff! Vamos a empezar a guardar Sí, vamos a por movid Un coche Y estaba aquí adentro Sí, sí, mira What's up, girl What's up, honey Honey What are you trying? You mad? Eh, eh, oigo tu voz Oigo tu voz Oigo tu voz You mad? Para, para, para La reventamos o qué Se la doy y la reviento, eh Están disparando Dispara al verde Dispara al verde Dispara al verde Al verde, al verde Ah, estoy disparando a vosotros Al verde, al verde No, 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 que no explote Oh, no, 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 no Subete, subete Qué épico, chaval Hostia, tenemos que ir al este, al este ¿La tía no llevaba nada? Ahora ya no Ahora ya no Ha reventado todo Ha explotado Eh, coche, coche Espera, espera Si, si Nos hacemos por el cielo Ha desaparecido Vamos a subir la nueva vez Ya no gastan palas Dispares Yo ni siquiera lo veo Igual le doy y todo Eh, hay un coche, izquierda, izquierda ¿Dónde? Allí, izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, el primer chalet a la derecha para Si, parece que está Marcado bien, eh, parece que nadie lo ha cogido Eh, voy, tú, voy, eh Te voy a ponerlo Y ahora si lleva las cosas dentro Si, lo lleva todo Vale, sube, sube, sube Perfecto, madre mía, dos cocheacos Bajo allá, por aquí, por aquí Por donde habéis venido, por ahí Ahora, ahora lo sigo, yo sigo Derecha, derecha Eh, cuidado Qué malo soy Cuidado, ro, ro Yo controlo, hombre Yo controlo, tío ¿Y ese coche? Eh, barricada Ah, no, no ¿Seguro? ¿Es otro coche? Bajo Vamos a ir con tres coches Venga, baja, que funcione, que funcione No, no, vale Falta... Spartaclus No tenéis Spartaclus, ¿no? No Ah, es igual Vamos, vamos Pues cogete el casco Rosos, una de mochila A la derecha, a la derecha Cuidado, cuidado, un coche de poli Un coche de poli Mira, mira, mira Mira, mira Cuidado, ah Me ha matado ¿Cuál eres? Me ha matado Te he matado Oh yeah, you suck more No puede subir al coche Me ha matado You are dead You are dead, so you suck Dude Hostia, espera, espera, espera Medikit Sí, 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 sí El tío ese, mira el tío Medikit, medikit, que voy a morir ¿Te lo has cargado? No, no, está bien Voyo, 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 voyo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Pero eso lo he atropellado Yo lo atropellado Eh, no me jodas No? No me jodas, no lo atropellado No me jodas que no lo atropellado ¿Ahora no lo atropellado o qué? Una mierda, tío O sea, esto Ahora sí A ver qué lleva Estoy al 25% Otro coche ¿Eres tú? Este soy yo Estoy al 25% De hecho está sacando fuego Esto es malo, ¿no? Sí, igual iba bajando Y que ahora sea el mejor coche El mío está al 67% Vale ¿El tuyo cómo está? Al 25% A ver, estamos en G5 Tenemos que ir a Tenemos que ir al sur Sur Sur, 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 sur Mira, como con patatas Mira, ahí hay otro coche a la derecha Preventado Pero está quieto Vale, ya llegamos, ya llegamos Sigue hacia el sur Hemos salido, hemos salido, hemos salido Aquí vivos De milagro Madre mía Una paradita Ah, iba a decir un coche, ¿no? Pues sí, mira, tenemos aquí A ver si hay algo Ué, una R Sí Y munición Pilla, yo llevo munición Píala tú No, coge tú una y otra Que yo también llevo más o menos lo mismo que tú Mira, y aquí hay munición también La 380 La pillo por si acaso Ya ves, pues aquí no ha venido nadie Si no, eso estaría Loteado Coches, tío Coches, está reventado Bueno, está al 50% Lo cual es que parece que vaya a morir Y ahora en Toxic Gas Lool Jimmy Lool ¿Qué ha pasado? No he visto la barrera Mira, 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 mira No he visto la barrera Estaba fijándome en la mierda esa Hostia, como volvemos la hemos cagado Que nos la hemos cagado No, no, ya os vamos a salir del gas pronto, bro Ya, ya, ya Dios, estamos yendo al límite, tío Oh, no No, no, está vacío, está vacío Vamos, espera, vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Si está más Está vacío, está vacío Eh, hay un tío, hay un tío ¿Hay un tío? Sí, 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 sí ¿Qué va? Sí, 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 sí No nos da, eh No, no, no está Está ahí disparando al coche Vale, pues no es el del coche Pues vámonos, vámonos Cagando leche Sácalo, sácalo este coche Adiós, era para ti Izquierda, izquierda, izquierda Ponte detrás del puentecito este Mira, por aquí tenemos una visión brutal Sí, agachado De pie ¿Hay dos? No, no, es uno Mira Se ha metido ya Pero nada, ahora se... Y... Yo harín de toxic gas Entra el vehículo, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido, rápido ¿A dónde, a dónde? Derecha, 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 derecha Recto, recto, recto Ya está, cuidado que esa es la casa Cuidado que esa es la casa Se están disparando entre ellos Fíjate aquí abajo Nos están disparando Bajo, bajo, ¿eh? No me habrá visto bajar Que viene el toxic gas Estamos en la zona Por detrás, por detrás Sí, sí, sí Entra, soy yo, soy yo ¿Te he matado? ¿Cómo? ¿Cómo? No, el otro coche Está en la esquina Está en la esquina de la casa Ah, he destruido yo el vehículo Que ha matado al tío Venga, va A ver cómo quedas El tío está en la casa, ¿eh? Por ahí No sé si se me aleja Pero antes estaba en la esquina de la casa ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Sabía dónde estaba? Si estaba cubierto ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¿Te he matado? Bueno, familia Os pongo en situación Yo ni siquiera estaba grabando Porque era una partida normal En la cual digo Bueno, no va a salir nada Como muchas otras tantas, ¿no? Así que esto es la cámara de vicio One more time Solo quiero que veáis Lo que pasó aquí Porque aquí empecé a grabar Cuando pasó esto Vale, pues cojo su... ¡Eh, un tío fuera! ¡Corre, corre! ¡Va a venir por aquí! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Me ha matado! ¡Tol! ¡No! ¡Te vengaré! ¡Toma! ¡Hijo de puta! Me estoy yendo de Ross Hola, hola ¿Ha salido de la casa? Me estoy yendo al este ahora Vamos a un sitio seguro Y te doy cosas Que voy petado Mira, vamos al B6 ¿Cuánta gente queda? Unos 14 o sea ¿Aún? Aún dice Claro, pero es que hemos llegado súper rápido A los... Aquí, 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 aquí Buena zona, aquí, buena zona Tenemos visibilidad en las dos laderas Me parecen 50, tío, fuera Sí Pero ¿cómo? Si solo quedan ocho ¿Quedan ocho? Aparte de nosotros, sí Ah, bueno, claro Gracias ¡Eh, ruido! ¡Sí! ¡Corre! ¿Dónde está, dónde está? Estoy disparando, estoy disparando ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Está hacia arriba Me mata, me mata, me mata Y tú lo has matado a él Sí Hay que darle una vez Estoy aquí ¿Te has matado? Sí Sí La caga ha sido cuadrada por la batería Que la tenía guardada en la mochila No la encontraba, tío Bueno, queda algo Nice Eso no lo hagas, ¿eh? Otra vez, o sea, para la próxima Sí, sí Sí, que me voy a poner en el sitio Dios, tío, estoy solo Y solo quedamos cinco, joder ¿Cinco? Sí Ah, si escucho disparos A ver, ocho de ocho Y o cien de ocho, ya Sí, sí, estás en buena posición Te he dejado bien Perfecto Perfecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y el coche te ha petado? Sí, está al kit por lo cierto no sé No, sí, sí, lo acabo de petar yo Porque tiraba humor, ¿sabes? Me iba a delatar Igual, ¿no? Igual lo explotas si lo piñas Y os asustáis a otro lado Espero que no me venga nadie por aquí luego disparas a saco tío, 4, 3, solo quedamos 3 oh un tio iba solo el tio ese oh se están disparando los otros dos, de puta madre solo dos quedan dos o uno dos dos si yo soy uno de los dos entonces solo queda uno osea si, si, si pero es que el otro que ha matado estaba ya tocado porque debía estar campeado en la otra ladera y yo ya le he reventado coño el gas 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 Muevete, no me hagas moverme a mi Es cual de los dos es más camper Winner, winner, chicken Chicken dinner Taika short, he ganado He ganado No se, me ha dicho winner, winner, chicken dinner Dice Taika short time to celebrate Si, has ganado He ganado LOL No me jodas Ending winner, celebrad un in 30 segundos Si Que va Que os fallen hijos de puta Os he ganado una churri Como de hombre Se ha ganado una tía muy guapa Lel Y sexy puti Paula Oh yeah Y me muero Has muerto dando volteretas como yo No Elite back, mystery back v2, airdrop ticket, skin red, battle royale, event ticket Bueno familia, ya veis, he ganado un puto battle royale, he quedado el primero y precisamente esta partida fue la que menos acción hubo en comparación a las otras, así que la moraleja es, campea y vencerás. Muchas gracias a todos por ver este video, no olvidéis darle a like si os ha gustado, compartirlo para que más gente lo vea y nos vemos en el próximo capítulo de lo que sea, hasta otra, ser felices, peace. Gracias a todos por ver este video, no olvides darle a like si os hagan 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 a like si os ha